Este domingo en la clave del éxito. Es un hondureño que es científico porque tiene licenciatura, maestría y doctorado en la ciencia de la alimentación. También está cursando ahora una maestría en negocios que lo hace un hombre de negocios porque es gerente general, emprendedor y fundador de Perfect Life Nutrition, que es una compañía que él fundó. Y como si fuera poco es un atleta profesional, está certificado como un físico culturista profesional y ha cursado ejercicio y nutrición por el Comité Olímpico Internacional. Yo empecé a trabajar con un doctor en Rutgers que me trajo al oratorio y me dijo, mira, si quieres empezar a trabajar aquí conmigo, yo no te voy a pagar, pero vas a ganar experiencia acerca de cómo analizar sabores de comida. ¿Cuántos científicos con PHD son físico culturistas profesionales y que están y han cursado deporte con el Comité Olímpico Internacional? Por el amor de Dios, ¿cuáles son esas estadísticas? Es que es uno en un millón, no te encontrabas PHD en tus competencias. Cuéntanos un poco por qué no jugaste golf o corriste en Central Park. ¿A dónde fue que te metiste en el rollo de hacerte físico culturista certificado en los Estados Unidos? Sí, esa pregunta no te la puedo contestar, realmente no me he metido a Google para revisar. Juan Pablo Salinas le da una lección a todos los que tienen 30, 40, 50 que dicen, no, es que trabajo mucho, tengo mucho estrés, es duro esto, la vida es dura, todo lo que tengo que hacer yo, no, no, entrenar, no. Juan Pablo Salinas tiene 51 años de edad y hace entrenamiento todos los días. ¿Hay alguna, hay algún secreto para el que quiere emprender, empezar a hacer ejercicio a los 50 años? Tiene que hacer algo que no hacen los demás. La única diferencia entre empezar a los 51 y empezar a los 17 años es de que tienes que tomarte un poquito más tiempo para, para recuperarte del ejercicio, pero lo demás es exactamente igual. Entonces, para mí fue una decepción porque, o sea, eran productos que yo estaba haciendo, que los miraba en el supermercado, pero yo ni yo mismo me los comía, pues yo sabía que no estaban hechas de una manera nutritiva. Entonces, eso fue lo que me empezó a molestar un poco internamente y eso fue lo que me empezó a acomodar ganas de empezar mi propia compañía para hacer algo que realmente yo creía en eso, o sea, yo quería hacer un producto que yo pudiera comer yo mismo. Soy Jorge Manuel Zelaya Fajardo y quiero invitarlos a conocer muchas historias de éxito aquí en el programa La Clave del Éxito. Espéralo este domingo a las 6 de la tarde, con repetición el viernes a las 8 de la noche.